Desmembráronse así En armónico movimiento Mis verdes alas cubiertas Como salitral Por duro hielo seco Cual mudo Mimetriso Y en mi costado abierto Gravita mi desherido Mi sueño Enlutado por un manto de mirada dura Y pura Asfixantemente lúdica Que mueve mis pupidas Y quiebra mi sombra Desconocida 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 Arcángel de lava Golpea mi pecho Y derrámate sobre mí Que tú No sientes a mí Cura lo que tocas Cura lo que tocas Nave del silencio Nubilo incendias Desfratalizando el tiempo Trazos de cenizas vi Cura lo que tocan Cura lo que tocan Cura lo que tocan Cura lo que tocan ¿Por qué? Dime Caminas sobre la tierra ¿Por qué habla, te dejaste ver? ¿Por qué te dejaste ver? ¿Por qué te dejaste ver?